La libertad de expresión ha encontrado en internet un nuevo canal o medio con una capacidad de difusión como nunca imaginábamos. Este canal permite en democracia transmitir ideas y con una velocidad que antes no habíamos pensado pero como sucede con otros derechos o con la misma libertad de expresión ejercida a través de otros medios cabe establecer límites. A nadie escapa que la libertad de expresión en internet es utilizada a veces dañando el honor de terceros o para propagar ideas terroristas o difundir mensajes de odio hacia determinados colectivos o transmitir verdades tergiversadas e incluso mentiras. Por lo tanto aunque la red se ha convertido en nuestros días en la plataforma de debate social por excelencia en la misma se producen conflictos y por lo tanto cabe establecer controles. La red es el medio en democracia o es otro medio en el que transmitir ideas, las pensamientos pero también ha de hacerse teniendo en cuenta el marco del ordenamiento jurídico y en el mismo la libertad de expresión puede ser controlada cuando se sobrepasen los razonables límites que ésta tiene. Yo creo que no existe un conflicto en el orden que se ha apuntado sino que realmente la salud de la democracia pasa porque el derecho a la libertad de expresión se puede ejercitar en la red libremente pero también con respeto a los derechos fundamentales de las personas y dentro de los límites constitucionales. En ese sentido creo honestamente que gozamos de una gran salud democrática. Además hemos sido capaces de disciplinar aquellos supuestos en los que objetivamente debe de prevalecer otros intereses que justifican el cierre de la página web o la supresión de servicios. Estos serían los supuestos donde queda comprometida la salvaguarda del orden público, la defensa nacional o cuando hay un problema de salud pública o cuando se afectan intereses que afectan a la juventud o a la infancia y en esos casos la autoridad pública podría justificar el cierre de las páginas web. Pero siempre, y esto es importante, que se respeten en la medida de lo posible los derechos como honor, intimidad, protección de datos y libertad de expresión e información. No, yo creo que en cap caso. De hecho el que ha producido internet es que los ciudadanos tenemos unas posibilidades de comunicación y la capacidad de llegar a muchísima gente como nunca hemos tenido en la historia. Lo que pasa es que esta gran capacidad sí que tiene otras consecuencias y estas consecuencias hacen por o preocupan mucho los gobiernos y los poderes establecidos básicamente porque ponen en cuestión los mecanismos verticales de distribución de opinión y de información. Y eso genera dificultades para controlar la opinión pública que ahora es mucho más plural. Y como es mucho más plural también puede haber riscos. Y eso es lo que provoca toda esta voluntad de controlar, fins y todo de establecer autoridades administrativas para hacerlo. O, por ejemplo, las reformas del Código Penal que se han sucedido en los últimos años incriminando la expresión de opinión sobre violencia de género, sobre transexualidad o, por ejemplo, sobre el franquisme. Todo esto responde a esta idea y, en el fondo, es una cosa que no es compatible con la Constitución, que dice que la libertad de expresión ha de estar regulada igualmente con independencia del medio que se utiliza. A mí me surgen varias dudas. Constitucionalmente sorprende el hecho de usar un decreto ley para algo que en el fondo acaba afectando a una libertad, una libertad tan importante en democracia como es la libertad de expresión. También resulta difícil entender la urgente necesidad que una norma de este tipo exige. Parece que se ideó para frenar las actuaciones impulsadas por tsunami democratic, pero existían otras vías para poder poner límite a esas presuntas actuaciones ilegales. En definitiva, de lo que estamos hablando en este momento es de establecer un sistema que no ponga en manos del gobierno una limitación de la libertad de expresión en red, que sólo está permitido en el decreto cuando se produce un urgente e inminente peligro para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, pero son términos que invitan a una interpretación excesivamente laxa y que pueden convertirse en una excesiva limitación de la libertad de expresión, sobre todo cuando parecen no estar previstas garantías judiciales previas. Por lo tanto, establezcamos esas garantías que aseguren que esto no se convierta en un modo de censurar o de controlar a priori el ejercicio de la libertad de expresión en red. Bueno, creo que siempre hay que buscar una interpretación de conformidad con la constitución y teniendo en cuenta que este es un precepto excesivamente técnico ubicado en la ley de telecomunicaciones con un componente excepcional que permitiría esa intervención en supuestos donde también sería posible conseguir el cierre de la página web, es decir, cuando queda comprometido la salvaguarda del orden público o la defensa nacional, estaría justificado. Pero creo que también es útil tener en cuenta ese contrapeso que está en el artículo 11.3 de la Ley de Servicios de la Asociación de Información, es decir, que se hagan a medida de lo posible respetando los derechos a honor e intimidad, protección de datos y libertad de expresión en información. Y por tanto, que no sea una excusa para realmente cercenar la libertad de expresión y hacer una censura previa. No. Aquest Decret Lleis es un ejemplo de cosas que no son constitucionalmente aceptables y que, a més, hemos de combatre. No lo son por raons competenciales, porque afecta de los fundamentales, por raons procedimentales, porque no hay urgent necesidad que justifique recorrer a un Decret Lleis en de la Ley, pero tampoco por la regulación en sí misma, que es un atentado potencial a la libertad de expresión muy potent. Porque el Decret Lleis el que fa es autorizar los poderes públicos, la administración, a controlar las xarxes y a controlar el ejercicio de opinión en las xarxes de una forma amplísima a partir de una escarida referencia a preocupaciones de orden público. Es decir, con muy poca cosa que, a podemos hacer muchísimas cosas sin ningún control. Y, de nuevo, la Constitución española en principio está contra esto, porque una de las cosas que dice el artículo 20 de la Constitución es que cualquier control previo de la libertad de expresión, censura, está prohibido y que el control sobre los contenidos los han de hacer las luchas y no la administración. La pregunta a mí me lleva a plantearme cuáles son esos intereses en conflicto. Por un lado, las compañías prestadoras de servicios de comunicación electrónica lo que buscan es alcanzar el mayor número de usuarios, de comunicaciones y, por lo tanto, de datos, porque eso se traduce en beneficios económicos. Por el lado de los consumidores, fundamentalmente lo que buscan es usar esa enorme capacidad de difusión que Internet ofrece a sus mensajes, pero al mismo tiempo quieren que esa expresión utilizada en red y que los datos que con ello dan, no sean utilizados para trazar perfiles políticos o de otra índole. Por poner un ejemplo, todos sabemos que la transformación digital ha cambiado el modo en el que los partidos políticos, los líderes, las agrupaciones se dirigen a la ciudadanía, tratan de informarles, de captar su atención o incluso su voto. Y las compañías prestadoras de servicios de comunicación contienen un ingente número de información muy útil en este sentido. Por lo tanto, establezcamos las garantías necesarias para que ello no suceda y para que en esa confrontación de intereses a la que la convivencia lleva el derecho sepa dar una respuesta en la que, por supuesto, los derechos fundamentales de los ciudadanos siempre tienen que tener un peso especial. Los prestadores de servicios en la red los hay de dos clases. Los prestadores de servicios llamados intermediarios, que son los que posibilitan el alojamiento en la red, y luego todas las personas que tienen acceso a la red para hacer uso de la libertad de expresión de información en el sentido que tengan por pertinente. Es necesario conciliar ambos intereses para que el ejercicio de la libertad de expresión de información se adecúe a los límites constitucionales y al respeto de los derechos de los demás, porque si no aparece un tercer interés, que es la persona que puede sentirse víctima de una posible intromisión ilegítima a sus derechos fundamentales. En ese sentido, el prestador de servicios de intermediación tiene una posición de garante y debe de velar para el adecuado ejercicio de sus derechos. Muchas veces la Universidad de Valencia, como prestadora de servicios de alojamiento, ha tenido alguna petición de que se supriman algunas páginas de estudiantes porque realmente eran objetivamente difamatorias. Y tenemos que hacer esa ponderación tratando de respetar siempre el derecho fundamental, pero salvaguardando también otros derechos fundamentales y tomando decisiones que, de no hacerlo, generarían responsabilidad para la universidad. Evidentemente es posible hacerlo. El que pasa es que se ha de tener en cuenta que los intereses de los prestadores de servicios y de los ciudadanos, de veces, no son exactamente los mismos. Los ciudadanos quieren hacer unas cosas y muchas veces es debatar, discutir, intercanviar ideas, opiniones, informaciones, y los prestadores de servicios son los que quieren hacer negocios. Esto puede generar, de veces, colisiones. Y ahí sí que puede ser que falta una actuación pública, que hasta ahora no se ha hecho, porque estamos más preocupados de censurar opiniones que no nos agradan, o, incluso, sancionar, para permitirles que hay de controlar estas situaciones. Que, de veces, suponen problemas de verdad, porque las redes, o estos medios digitales, son el verdadero fórum de discusión, debate y información que tenemos hoy en día. Y, por ejemplo, los poderes que tienen algunas redes sociales para silenciar usuarios, para vanillarlos, son poderes que ahora se ejercen sin ningún control y sin ningún tipo de posibilidad de reacción frente a ellos. Puede ser que los poderes públicos, una de las cosas que habrían de hacer en el futuro, es comenzar a preocuparse de eso, porque la libertad de expresión efectiva de muchos ciudadanos puede acabar siendo cercenada por estas restricciones sin que haya ninguna posibilidad de respuesta o de control público.